Sean todos bienvenidos a otro episodio del podcast de Dale Play Esports. El día de hoy nos encontramos con Luismi. Luismi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, yo estoy muy bien y gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por venir. Y con Fede. Tan tímido, Luismi. Pero lo hubieran ustedes narrando. Él es caster, estudió producción de cine y televisión. Y es caster de un montón de videojuegos. Pero cuando está en el escenario, sí, mejor dicho, hay que hasta bajarle un poquito a Luismi. Porque, mejor dicho, la emoción y todo, yo gusto. Mentira, Luismi. Luismi, hemos hablado mucho en Dale Play Esports sobre las carreras que hay en el ecosistema de los deportes electrónicos. ¿Cierto? Hemos hablado sobre los que crean los videojuegos, sobre los que están en arte, sobre los mismos gamers, sobre los streamers. ¿Cierto? Pero cuando nos enfrentamos al mundo laboral, es cuando empieza lo difícil. Porque todos creen que porque los videojuegos mueven 1.500 millones de dólares al año, entonces todos los gamers tienen plata. Porque tienen un computador que vale 6 millones de pesos, todos tienen plata. Y uno pagando eso a cualquiera, 97 cuotas y media. Entonces, mejor dicho, eso es algo que lo va haciendo como más difícil. Dentro de tu historia, dentro de tu historia como gamer, historia como narrador, ¿qué problemas has enfrentado ya a la hora de salir a este mundo laboral? El conseguir el trabajo, los pagos, el que te digan es que así es la industria, bro. ¿Cómo te ha ido con todo eso? El de hacer la industria es uno clásico, la verdad. Pero personalmente, cuando empecé, fue cuando más difícil me dio. Porque ponle que como uno era nuevo, existía la clásica de, no, es para darte visibilidad. Entonces, por visibilidad, claro. Toma visibilidad, es que ese evento lo van a ver no sé cuántas personas y te vas a conocer. Y tomas eso como pago y a veces uno es como, y uno empezando también es muy inocente. O sea, mi experiencia así más fea fue, literalmente, narré más de, por así decirte, desde el viernes hasta el domingo. Y ponle que ese domingo fue desde las 8 de la mañana hasta casi las 1 de la mañana. Fue narración todo el día. Y me dieron 30 dólares, ¿sabes? Fue de las 3 de la mañana. Pero estaba 5 mil o estaba 4 mil, entieres. No, fue antes de pandemia, para que te des una idea. O sea, realmente fue algo feo porque pues uno empezando, uno realmente quiere como meterle en eso y hay corporaciones que se aprovechan mucho de eso. Uno a veces dice, no, pues, dependiendo de la empresa, dependiendo de quién pague, pues uno cobra más o cobra menos. Pero a veces es que uno dice, lo dejo a tu disposición y eso es, ahí está el problema muchas veces. Y eso es peor. Tú como streamer, ¿vale, por ejemplo, ese factor, cómo lo has vivido o es diferente? No, o sea, digamos, yo creo que se complementa mucho lo que tú dices, de que cuando uno deja la disposición de la empresa, sí tratan de aprovecharse como un poco, por así decirlo. Pero yo creo que en todo lugar es como, al principio es muy difícil. O sea, al principio a ti lo que tú dices, te van a decir como que, no, es experiencia, entonces tómalo o déjalo y si no, pues buscan a otro y así porque, pues, normalmente cuando se están pesando es así. Pero, pues, digamos, a mí, con diferencia personal, con el paso del tiempo, pues, sí me ha ido mejor porque, pues, ya yo creo que uno, exacto, ya uno va como que, pues, madurando en ese aspecto y uno dice como que no puedo regalar mi trabajo así porque al fin y al cabo, pues, ellos me están buscando a mí, me necesitan a mí y, pues, si me buscan es por algo porque, pues, eso también es un talento. Digamos, lo que tú haces de narrar, de castear, me parece, o sea, talento nato que, porque, no sé, mantiene a la gente ahí como con la emoción y todo eso. Entonces, pues, obviamente es como que hacer valorar tu trabajo, pero, pues, sí es complicadito al principio. Es que yo creo que ese es el problema, ¿no? Por ejemplo, en, ustedes hablan de sus experiencias, voy a hablar de la mía porque yo soy así envidioso y es, yo lo hacía siempre por pasión, entonces, a veces era como si acababa el evento y, ay, Fede, ¿cuánto es? ¿Hay plata? ¿Cómo así que hay plata? ¿Qué es esto tan bacano? ¿Cómo así que cinco mil pesos? ¡Uf! Y no es así, incluso, si ustedes están empezando, si ustedes están empezando en este momento en el mundo, de, por ejemplo, no sé, son casters y apenas están comenzando, chicos, hay tarifarios en Internet que son legalizados en Colombia, ¿cierto? Primero uno, yo creo que los más importantes, y estoy seguro que ustedes van a decir, ¿qué? ¿Cómo así aquí coloquialmente me metieron los dedos en la boca? Y es que no se puede pagar después de 30 días estos trabajos. O sea, después de 30 días hábiles no se pueden pagar. O sea, tienen que ser antes de eso y hay personas que, ah, sí te pagamos a 90 días hábiles. Y esto no se puede y está legalizado en la, bueno, esto es de la Asociación Colombiana de Locutores y está toda la información, los precios de cómo debería ser, cuál es el deber ser, ¿cierto? E incluso yo hablaba con un amigo de locutores y me decía, ¡ay, no vas a dañar el mercado! Nada por debajo de tanto, ¿cierto? Yo como, uy, ¿cómo así? Yo definitivamente estaba haciendo las cosas mal, pero desde la ignorancia, ¿cierto? Desde no conocer cuánto es, porque no, incluso hay un punto, no sé si esto te pasó, Luis, mi, yo también soy narrador y uno no sabe como en qué punto uno ya es narrador profesional, si lo es, si no lo es, si uno simplemente está haciendo algo que le gusta o no. Y antes de continuar, a mí la cizaña no es que me guste mucho, ¿cierto? Pero yo hablaba ahorita con Vale, ella me decía, Fede, es que hay eventos en los que prefieren cantidad versus calidad, ¿cierto? Entonces, un evento de un torneo voy a hablar de cualquier cosa, Tetris. Entonces, yo prefiero tener a tres creadores de contenido, que muchas personas y que nadie vaya ni siquiera conozca Tetris, a tener a una persona que conozca Tetris y narre y haga toda la cosa. Entonces, yo quiero como tener las dos perspectivas, porque aquí tengo narrador, ¿cierto? Voy a ser totalmente parcial y obtenemos a una creadora de contenido, influencer, ¿cierto? Entonces, Vale, ¿cómo es esto y cuál es tu opinión al respecto? ¿Sientes que debería ser así, que no debería ser así? Bueno, como yo le comentaba antes a Fede, a mí ya me pasó en eventos anteriores y eso que las empresas nos buscaban a nosotros, digamos, para un juego en el que, digamos, yo me pasó que nunca había jugado un juego en la vida y nos llevaron justamente para jugar ese juego. Y simplemente nos llevaron por la cantidad de gente, es lo que te digo. O sea, no buscan una persona como que especializada, como para que las personas que en realidad les guste el contenido, como que estén ahí full, conectadas, sino que buscan más que todo un creador de contenido, que les llame gente y pues que estén ahí. Y pues obviamente, o sea, viéndolo como así como imparcial es injusto porque pues obviamente si hay personas que ya están como que especializadas en eso o que saben del tema, es un poquito injusto que pues prefieran la cantidad a la calidad. Pero pues no sé, o sea, yo siento que ya con el paso del tiempo hay que ir adoptándose y si uno se queda ahí atrás, pues... Sí, claro, esta es la idea. Igual es, aquí en Daily Play Esport nos gusta también el conocer las diferentes opiniones y ver cómo son las perspectivas distintas que existen dentro de todo este ecosistema. Por ejemplo, tú, por ejemplo, Luis, primero, ¿qué piensas de esto? Y también hablemos de experiencias buenas que hayas tenido desde que estás en todo este universo. Es que hay que tener en cuenta que es que muchas veces las empresas no miran es... ¿Cómo es que se llama? La calidad o no miran que tienen como... No miran el contenido. Ajá, sino que simplemente quieren es público. Exacto. Y muchas veces ni siquiera son las empresas, son la gente que las encargan. Ay, tipo, ponen un community manager y el community manager en vez de traer gente que sabe del evento, pues se consigue un influencer que tenga mucho más, así no lo conozcan y lo traen a él. Yo personalmente, yo eso pues del lado empresarial yo no lo veo mal, porque pues si ellos lo que quieren es, ¿cómo es que dice? Reflejar números para que la empresa esté contenta, eso es lo que a ellos les funciona. Sí, claro. Pero si ellos quieren tener una comunidad activa, una comunidad bien, llaman a alguien del género. Lo pasó hace poco con Call of Duty Mobile, que el canal oficial de Call of Duty Mobile empezó a mostrar videos de Ari Gameplays, del Dead, y un montón de personas que no juegan Call of Duty Mobile, y pues los videos sirven muchas reproducciones. Pero si tú ves los comentarios, son la gente quejándose de que por qué está esta gente aquí cuando ustedes tienen creadores de Call of Duty Mobile, que perfectamente pudieron haber traído a hacer esto mismo que ellos están haciendo. Y como dicen, bueno, las vistas sean buenas o sean malas son vistas. Igual yo siento que pues todo podría ser como una balanza, o sea, lo ideal sería que invitaran como a un creador de contenido, y a una persona que pues sepa como en el ámbito, pero pues... Y más en eventos, yo creo que se puede coexistir en este punto, o en este tipo de situaciones. Pero entonces Luis, me cuéntanos, experiencias también positivas dentro de eso, o chistosas también, porque uno nunca sabe. No, pues experiencias positivas siempre están las corporaciones que en serio valoran tu trabajo, ¿no? Que siempre te dan como el valor, que tú les dices, no, pues es tanto, y ellos deciden darte un poco más, o directamente ellos ponen la iniciativa, a veces yo no les voy a cobrar tanto por esto, pero ellos ofrecen el precio primero, y no es. Sí. Acepto de una, y no, y pues experiencias muy bacanas. Hace poco pude viajar a Bogotá, estuve en la liga universitaria, estuve en la final. Hay más proyectos que se vienen encima, que cada vez hay más invitaciones. Ver que aquí en Colombia, sobre todo aquí en Medellín, porque yo en Medellín, si te soy sincero, no sabía que había algo tan activo, yo casi siempre me moviera por fuera, con corporaciones de República Dominicana, de México, de Estados Unidos. Ver que aquí en Colombia también hay un montón de empresas que le están apostando a esto, es algo muy bonito y es algo muy bacano, y que ojalá pues siga creciendo, y que cambien algunas cosas que también uno está en desacuerdo. Yo te quiero preguntar algo, ¿de dónde eres? ¿Tú eres de acá de Colombia? Yo soy de acá de Medellín, pero si me preguntas porque tengo un acento mezclado, es porque, como te digo, trabajé mucho tiempo con corporaciones por fuera, y creando contenido, conocí mucha gente por fuera, mantenía más con esa gente, entonces mi acento como que se... Sí, lo tienes como que mezcladito. Como mezcladito. Bueno, igual... Ay, perdón, Fede. Dale. Pero pues ahorita que estamos hablando así como de experiencias tuyas, yo te quería preguntar así, un recuerdo que tú tengas del mejor evento que hayas narrado, que te hayas así emocionado, que tú digas, este fue el top. Pues creo que hay muchos, al final de cuentas, como uno lo hace, así como decía Fede, por pasión, entonces uno muchas veces se la vive, entonces, por ejemplo, hace poco tuvimos un evento con una amiga mía que es un streamer que se llama Fruit, ella hizo un torneo de creadores de contenido, y pues esos creadores eran amigos míos todos, entonces yo jugué el evento, me eliminaron en primera ronda, bien mal, pero pues obviamente, gracias a que me eliminaron, pude narrar todos los partidos del evento, y obviamente yo esa final me desgarra la voz, porque pues eran amigos míos, era algo muy emocionante, y es algo que yo disfruté a full, y como digo, uno pues por pasión hace mucho, o sea, cuando uno tiene oportunidad de narrar partidos de Cruy Sports, de Leviatán, de equipos que son latinos, ahí es donde sale uno el espíritu latino apasionado y da todo. Eso, eso, por ahí también hay un proyecto que yo ya te he estado mencionando, de pronto nos vamos para México, mi papá, ¿para qué maletas? Bueno, ahí les voy a contar, no nos vamos a llevar a valer, porque es mi canzoncita. Ay, claro, él te pierde. Pero también lo que queremos decirles a todos es que no sean por inocentes, o también por decir, no, es que es un amigo, o es que son los que me han acogido desde siempre, cobrar menos, o ser muy como laxos, con este tipo de trabajos, es su trabajo, es lo que ustedes hacen, es lo que a ustedes les gusta y les apasiona, pero también es en lo que son buenos, es lo que los representa y los hacen profesionales. Así ustedes tengan la duda, ¿no? Ustedes son profesionales desde que ustedes lo hagan y reciban dinero y tengan ese sentimiento. Y que valoren su trabajo. Es correcto. Y bueno, ahora, yo sé que a Fede le hace mucha ilusión lo que yo voy a presentar en este momento, y es que vamos a ver el tráiler de Dragon Ball Z Kakarot. Bien, Dragon Ball Z Kakarot, ¿qué? Ah, de los mejores que he jugado, vamos. Vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias!